Desde el año 1987 el área de orientación vocacional funciona en la Universidad Nacional de Río Cuarto dando respuestas a las diferentes inquietudes que presentan los alumnos que finalizan el secundario y quieren continuar una carrera profesional e inclusive se han ido incorporando diferentes propuestas de acompañamiento no solamente a los alumnos sino también a los docentes. Para hablar al respecto está con nosotros Araceli Sánchez Malo del área de orientación vocacional. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo está funcionando en este momento, en este 2019 después de tanta presencia en la universidad. Bueno, el área justamente tiene un recorrido histórico que si bien como área de orientación uno puede pensar que se remonta en la historia de la universidad incluso desde los inicios de la propia universidad desde el año 1987 es cuando se constituye como área con un formato que le dio en su momento un profesor que ya se ha jubilado que era Rodolfo del Boca, docente también de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero a partir de allí es que se empieza a pensar la importancia de formar psicopedagogos y psicólogos que cumpliéramos esta función de orientadores y acompañar en sus inicios sobre todo a aquellos estudiantes próximos a terminar el secundario y que necesitan esta intervención de acompañamiento a la hora de pensar en un proyecto de futuro. Poco a poco el área fue nutriéndose y fuimos recibiendo nuevas demandas, nuevos destinatarios y eso fue generando que como especialistas también nos hiciéramos cargo y afrontáramos los nuevos desafíos incluso porque al depender de una Secretaría Académica Central también se van generando proyectos que más allá de esa primera actividad o acciones que tenían que ver con la intervención a estudiantes estaba la mención de lo que es la docencia y la investigación, funciones que lo seguimos haciendo hasta la actualidad. Araceli, en más de 30 años de presencia en la universidad, ¿cómo ha cambiado el joven que ustedes reciben en cada taller que organizan? Es mucha la diferencia, el contexto ha cambiado el país también, por lo cual los adolescentes son diferentes en relación a las propias subjetividades, a las experiencias de vida que van teniendo porque todo ha ido cambiando y en ese sentido, como orientadores e incluso la propia universidad han tenido que ir actualizándose, ¿no? Han tenido que ir actualizándose justamente porque a veces uno observa que aquel adolescente que uno tiene en las representaciones mentales de lo que fue uno cuando ingresó a una carrera universitaria no son los adolescentes actuales, son otros y en ese sentido uno tiene que acompañar en este proceso que implica el tomar una decisión pero que la problemática sigue siendo más o menos la misma es decir, el miedo a elegir, el miedo a equivocarse, es muy frecuente esto a equivocarse y afrontar también un mundo que es desconocido, un mundo nuevo ciertas reglas de juego que son diferentes a las que ellos vienen teniendo en el secundario genera ciertas ansiedades que en algunos casos lleva que ciertos jóvenes por ahí digan bueno, elijo tal carrera sin plantearse internamente sobre qué es lo que significa elegir qué es lo que ellos sienten, cómo ellos se visualizan y también el no tener la información suficiente sobre lo que son las distintas alternativas educativas para que esa elección responda un poco más fuertemente a sus intereses, a sus expectativas, a sus proyectos enmarcados en un contexto social, político, económico y por supuesto familiar, escolar también porque acá es cuando empezamos a ver fuertemente cómo la escuela puede ofrecer ciertas herramientas que pueden ser o facilitadoras o obstaculizadoras para poder generar en ellos la posibilidad de pensarse en proyectos de carrera proyectos de futuro que son distintos a los que por ahí ellos se planteaban o distintos a los que desde los mandatos familiares por ahí se espera de ellos Sigue habiendo una brecha importante entre el secundario y la universidad cuando el alumno llega del secundario se encuentra con un espacio diferente, muy distinto y sigue habiendo esta inquietud, esta incertidumbre por parte de los jóvenes Sí, esto ha sido siempre así No ha logrado subsanarse, sería importante que hubiese una brecha más estrecha Creo firmemente que hace muchos años que la universidad está bregando por un trabajo de articulación continua con la escuela media y de hecho hay muchísimos programas en los distintos, en muchos años a esta parte en donde se ha trabajado articuladamente justamente para poder acortar esas brechas desde lo institucional, sin embargo a la hora de pensarse el alumno, el estudiante, en lo individual sigue sintiendo esto que como que el colegio no ha alcanzado para poder darle las herramientas necesarias para empezar una carrera esto es en algunos casos, en otros casos esto no ocurre y los alumnos vienen con muchos elementos digamos sin embargo la modalidad de estudio, las estrategias que utilizan para estudiar en el secundario son diferentes a lo que en la universidad o en cualquier otra institución de nivel superior no universitario se les está planteando de allí que en trabajos de articulación por ejemplo desde hace algunos años estamos trabajando a través de lo que es el programa NEXOS que es un proyecto, un programa de articulación de escuela secundaria con la universidad estamos trabajando fuertemente con la provincia de Córdoba y desde el área de orientación vocacional conjuntamente con el área de comunicación académica estamos desarrollando un curso taller de formación a docentes de nivel secundario que tienen a su cargo una materia que es formación para la vida del trabajo y que justamente el objetivo que tiene esa materia es poder acompañar a los jóvenes de una mirada mucho más preventiva porque estamos pensando en algunos que están en quinto año, sexto, séptimo a trabajar justamente información sobre distintas alternativas el que puedan animarse a pensar en sí mismos y que este proceso de toma de decisión no se haga en un momento determinado como es el cierre de un ciclo y comienzo de otro sino que sea pensado como un proceso Claro, con anticipación Exactamente ¿Qué está decidiendo? ¿Qué implica cuando un joven o una persona principalmente un joven, porque veníamos hablando de esta brecha, ¿no? Decide y elige una carrera en particular y en concreto ¿Qué implica esto? Implica elegirse desde un ser y desde un hacer profesional implica una cierta anticipación y una planificación de un proyecto de futuro ¿Un proyecto de vida? ¿Es tan abarcativo así? Porque uno a veces lo relaciona es algo que vas a elegir para toda la vida Bueno, esto es lo que por ahí genera en los jóvenes una situación de parálisis porque a los 16, 17 años estar planteándole a un joven un proyecto que los implique para toda la vida en un contexto de país que por ahí no sabemos qué va a pasar de acá a cuatro meses, a un año es muy difícil Entonces, desde ese lugar estamos pensando que si bien el proyecto y la elección de una carrera, de un proyecto de futuro los va a implicar a lo largo de la vida lo importante es que no lo piensen como un proyecto cerrado, acabado en el aquí y ahora sino que va a tener las vicisitudes y va a tener los obstáculos y va a tener las modificaciones que sean necesarias para que ellos cada vez se vayan sintiendo más cómodos en ese perfil vayan buscando la beta que ellos quieren encontrar en esa profesión en un contexto de carrera que es la que tienen con una universidad que es la que les ofrece esta carrera Entonces, de allí que las representaciones que ellos tengan sobre las carreras respondan lo más fielmente a lo que es la carrera y que ellos la tomen tal como es ¿Hay un número importante de estudiantes que asisten a los talleres de reorientación? ¿Es decir que cambian de carrera o que no están seguros con la elección que han hecho? Sí, tenemos una importante demanda de estos jóvenes que en general son aquellos jóvenes que no han asistido o que no han tenido la posibilidad de un espacio de orientación tanto en esta universidad como en otras instituciones o a nivel particular porque digamos por ahí vienen chicos que o jóvenes que no son de Río Cuarto por lo cual por ahí no han tenido este espacio de acompañamiento a lo mejor la escuela alguna, algo ha hecho han ido trabajando en estos trayectos que yo te estoy comentando pero no ha sido suficiente porque bueno, desde el área trabajamos en un formato grupal bastante personalizado y en donde lo grupal si bien es importante nunca dejamos de tener, dejar de lado el aspecto individual, el proyecto personal en el contexto en el que el sujeto está inserto Araceli, una última pregunta muy brevemente hay un grupo, un sector de la población que se trata de los adultos de aquellos que ya pasaron la etapa del secundario que están eligiendo la universidad, ¿es así? Sí, estamos teniendo cada vez más jóvenes adultos podemos decir y creemos que fuertemente tiene que ver con esta mirada de la universidad a ir al territorio que ha generado que esta brecha entre el joven adulto o los propios estudiantes de escuelas públicas que antes no venían tanto a la universidad lo veían como algo, como no una alternativa posible hoy esto sea posible y de hecho estamos encontrándonos cada vez más con no solamente este nuevo destinatario que son jóvenes adultos que se están dando como el permiso y la posibilidad de pensar en un proyecto que a lo mejor no lo pudieron hacer en su momento y que la universidad no es solamente para chicos que están terminando el secundario sino para cualquier momento de la vida estamos teniendo también estudiantes o jóvenes que están en situación de discapacidad sensoriales, visuales o auditivas cada vez más porque en este proceso de integración de estos jóvenes a las escuelas comunes está generando que la universidad como universidad nos estemos cada vez preparando más a recibir estos jóvenes y a justamente a tratar de subsanar cualquier tipo de barrera comunicacional, académica y vincular justamente para que el acercamiento y el sostenimiento en la universidad realmente sea posible Araceli, muchas gracias gracias por compartir esta valiosa tarea que llevan adelante desde hace 32 años aquí en la universidad gracias gracias a vos gracias a vosotros gracias a vosotros